Música Que lejos estoy del suelo donde he nacido Inmensa nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan solo y triste no aloja el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Oh tierra del sol, suspiro por verte Y ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste no aloja el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Música Música Oh tierra del sol, suspiro por verte Y ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor Música Y al verme tan solo y triste no aloja el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Música Música Música